La joven de esa raja la llame como padrera Contigo del rey borra yo traigo bicentilla Ven mi mariposa que llegó tu primavera Dámelo tu pao, ditu pao, ditu pao Y una sigo casi, orenima casi lao Primino con coro, ni momo, melo, melo Core cada suco, quiso, ni caramelo Y ahora yo le salte, y tu pasita hice Quiero rebracarte, mocho, mocho, daquita hice Dese a su mis cruce, saño y durace Es última mina, me gusta como lo hace Esa nena que me vuelve loco Esa me va a reventar el coco Are you here in the house? Are you? Amén Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!